¡Fieres, fieres, fieres, al cabrino! Ya ven, 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 ya ven. Ya papá, dale el palo a Chabelita. ¡Wow! ¡Bravo! Ven para acá papá, gordito, ven. Dale Chabelita, ven. Para cuando caigan los candies corres, ok. ¡Ja, ja, ja! Dale, 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 no pierdas el tino, porque, ¿canta papi? Pierdes el camino. Recio, chabelita. Héctor, agarra bien al palo, ¿eh? Dale, dale, dale. Porque si lo... No te vas a caer, Héctor. Wow. Wow, si ponen listos, ¿eh? Por si caen los candies. Javi, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdas, pierdes el camino. Javi, dale, dice, ¿só? Javi, dale, dice, ¿só? Javi, dale, dice, ¿só? Carro, ¿qué haces, Angel? Javi, dale. El Angel, ese sí la va a quebrar. Pégale recio, Ángel. Dale. Dale. No pierdas el tino, porque sí. Ya está preparado el ángel. Pégale como le pegas a Chabelita, Dana. Jocelyn, no se te vaya a soltar ese palo. Pégale como le pegas a Chabelita. No pierdas el tino, porque si lo pierdes... Pégale como le pegas a Chabelita. No pierdas el tino. Le juntan los candies cuando se caigan. Cuidado. ¿Sigue quién? ¿Denise ya le pegó? ¡Sigue Denise! ¡Mijo! ¿No quiso? ¿Qué? Ahorita le vas a pegar a la otra. ¡Mira! 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 Jocelyn... ¡Hey! ¡Cuidado! ¿Otra vez? ¿Quieres pegarle, papá? ¡Córrele! ¡Pégale otra vez, papi! ¡Ven! ¡Ven para acá, papá! ¡Ven! ¡Cuándo caigan los candies! No, a ver, essay le corras, ¿OK? Laila, agarra bien el palo. No se te vas a soltar. ¡No pierdas el pí! Diana, muévete. ¡ 피 types! Delayla, ya casi le pegabas a Dana. Véganse para acá, para atrás. Córrele, corre el papi, tú le vas a pegar otra vez, ¿ok? Gara el palito, córrele. Háganse más para atrás. Córrele. Cuidado, gordos. Espérate. Recio, baby. Wow. Más bien el gordo la va a quebrar. Dale, Recio. Bájasela poquito, gordo. Sigue Chabelita, papá. Ey, gordo. Papá, ya sigue Chabelita. Ya está bien atarantado el gordo. Ven, papi. Quipe. Ven, chiquito. Ya van a caer los candies, ¿ok? Le vas a correr. Ahorita ya vas a seguir. Ya te viste dos. Ya te viste tres. Y tu tiempo se acabó. Ay, no. Ahora viene el palo, Héctor. Ey. No, 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 no Gracias.